En el municipio de Sonzón se adelanta la campaña de recolección de tapas plásticas, denominada Tapitas para Educar. Esta campaña consiste en invitar a toda la sociedad a que recicle las tapas plásticas de los diferentes tipos de envase, para ser entregadas en la estación de policía municipal. La campaña Tapas para Educar busca promover la recolección de tapas plásticas para ser donada a la Asociación de Obras Sociales en beneficio de la Policía Nacional, en pro de los niños e hijos de familias policiales, con necesidades especiales de aprendizaje o vinculación al sistema educativo formal. Para este tipo de campaña o recolección nos sirven todas las tapas de las bebidas gaseosas, llámese Vive 100, Gator, de igual forma las tapas de los envases de El Fabuloso, El Soflán, y las tapas también de los medicamentos en las cuales vienen pastillas, entre otras. La campaña se llevará a cabo durante el mes de, o lo que resta del mes de noviembre, y a principios de diciembre serán llevadas al Departamento de Policía de Antioquia, quienes se encargarán de llevarla a su destino final a la ciudad de Bogotá. Estamos invitando a todas las instituciones educativas, a los locales comerciales, inclusive en las mismas familias, porque como lo decía, también sirven las tapas de los implementos que utilizamos en casa, de aseo, entonces todas las personas que traigan necesitan 3, 4, 5 tapas nos van a servir, acá en la estación de policía les vamos a estar recibiendo las mismas, y posteriormente como lo dije serán enviadas al Departamento de Policía de Antioquia. La recolección de estas tapas se estará realizando hasta el día 4 de diciembre.